Música Muy buenos días país, bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de cómo? Allá ¿Cómo acá? Como en todos lados Muy bien señorita Celeste Sablich, muy buenos días Muy buenos días, ¿cómo está? Miren el sol como nos da, está divino Un día espectacular, tenemos aquí desde Junín de los Andes Sí, por supuesto, venimos a este evento que la verdad viene un montón de gente que es deportista, ¿no? Exactamente, usted parece que está... Un poco entrenado los veo Bastante entrenado Sí, 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 estoy viendo que la gente me parece que sabe un poquito del tema Hoy tenemos el Lanín Corre desde aquí, desde Junín de los Andes Donde vamos a estar junto a todos ustedes compartiendo imágenes de lo que va a suceder en esta carrera, en esta maratón Increíble, ¿nos anotamos? Sí, por supuesto, vamos a estar hablando con los organizadores, vamos a estar hablando con los corredores Y por qué no con la gente que viene a acompañar también Exactamente, pero ya le pregunté si se anotó Ah, si me anoté para correr Exactamente Pero por supuesto que no Ah, ¿cómo? Yo ya me había emocionado Yo vine acá a sacar fotos Pensaba que le iba a hacer una nota como corredora No, pero ese es otro precio Es otro precio Claro Ah, bueno Antes de nada le vamos a agradecer a Jorge Brunelli que... Un amigazo que le permitió hoy estar con nosotros, ¿eh? Sí, por supuesto, un beso a Jorge que está trabajando mucho ya en Mar del Plata Exactamente ¿Arrancamos con el programa? Sí, por favor Dale, aparte de un frío de loco, necesitamos un cafecito antes de empezar, ¿no? Sí, sí, igual me haría como... Me correría un poquito Capaz que se entusiasma y se anota Bueno, dale ¿Vamos? ¿Me acompañas? Vamos Bueno, acá encontramos unas chicas que se están preparando para la carrera ¿Cómo está? ¿Cómo te llamás? Agustina Agustina, contame, ¿vas a correr? ¿En qué categoría vas a correr? 42 kilómetros, 20-29 Ah, bueno, o sea que vas a estar un ratito corriendo ¿Estás preparada? Sí, ya Debe ser la tercer maratón que hago Y contame más o menos cómo se entrena para una maratón como esta y de este estilo Eh, entrenando, corriendo, poniéndole ganas Cuando no hay ganas es mejor no salir porque te terminás cayendo y lastimando Bueno, muchas gracias Si querés mandar un saludito que a la gente de América Sport te van a ver No, a toda mi familia y a mi mamá y mi hermano que siempre me bancan Bueno, mucho éxito, ¿eh? Gracias A ver, ¿con qué te hidrataste? Acá hay muchos que dicen que con la fruta Sí, fruta, agua, fundamental ¿Vos fruta probás a la mañana? Sí ¿A qué le das más? ¿A qué le das? ¿A la banana? Exprimido de naranja Exprimido de naranja Sí ¿También? Sí, jugos Hay muchos que le dan a la banana Ah, bueno, ese también No, 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 la semana, no, 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 no Antes de la carrera no Ché, cuéntame, ¿cómo se están preparando? 4.087 4.087 ¿Qué pasa? Para la quiniela dicen que va a salir el fin de semana ¿El fin de semana? Sí, seguro ¿De Neuquén, capital? Sí, de Neuquén también, sí ¿Hace cuánto que están corriendo? Y tres años más o menos, empezamos en esto Son familiares que son amigos Amigos Sí, amigos ¡Qué trío que tengo acá! Mirá, nombre Perla Nombre Miriam Nombre Natalia ¡Qué grande! Mirá, las trillis acá tengo, mire Justito, mirá A ver, ¿cómo te vas preparando para esta carrera? No tan bien como para otras, pero bueno ¿Por qué no tan bien como para otras? Porque estoy un poco cansada hoy, pero bueno Bueno, ¿y usted cómo se prepara? Y junto con ella, también, muy cansada y pero ¿Por qué está yo? No me diga que fue el día enamorado ayer y vienen, vienen Poco a dormir Bueno, tenemos la intención de hacerla como hemos hecho hasta ahora las otras carreras Así que bueno, veremos ¿Cuánto tiempo calculan? Muchas bolitas ¿Cinco horas, por ejemplo? No, más ¿Más de cinco horas? ¿El circuito cómo lo viste? Y yo lo veo bastante, está lindo, complicado, ásperas, subidas ásperas, terreno bastante pronunciado, importante Pero lindo, lindo porque el paisaje también está muy bueno, así que dan ganas de correrla Contame cómo te estás preparando para esta carrera Y ahí estamos A unos minutitos de largar Y bueno, todo un entrenamiento de Tres, cuatro días semanales Voy a correr 42 kilómetros, así que Vos te entrenás, me dijiste, tres veces por semana ¿Hace cuánto tiempo más o menos que corres? Un año y medio aproximadamente En lo que es barda Salí a correr antes sola, pero bueno, no es la misma exigencia Corro con el grupo de Gustavo Reyes Es todo un entrenamiento seguido, personalizado, es distinto Y bueno, ¿tenés ganas de ganarte el premio? No, vengo a disfrutar A correr tranqui, nadie me apura A disfrutar de estos hermosos paisajes que no se pueden vivir todos los días Así que el principal objetivo, disfrutar Daniel, contanos un poquito qué es lo que haces vos acá en el Lanín Corre Bueno, yo soy el encargado de la locución y el sonido Y bueno, contamos todo lo que va pasando en la carrera Y al término de la carrera Hacemos la entrega de premios Y nombramos a todos los participantes Y a todos los que han sido en cada categoría ganadores Sí, la verdad te escuché ahí en el comienzo de cada carrera Ahí incentivando a los corredores Así que, muy bien ¿Cómo veías vos el día de hoy este evento? Mirá, realmente, bueno, conozco a los chicos que lo organizan Por eso también me llamaron para este evento Y es un despliegue enorme el que hacen los chicos Y bueno, de mi parte y la parte de sonido Le ponemos un poquito de garra para transmitirle esa energía a los corredores Más o menos, aproximadamente, ¿cuántos corredores están anotados para el día de hoy? Entre las tres categorías Mirá, es realmente increíble Recién estaba hablando con César y lo felicitábamos Porque por ser la primera edición de Lanín Corre Tener más de 800 Creo que están rondando los 860 corredores Realmente es un lujo Increíble Y bueno, entonces Yo creo que este Lanín Corre promete muchísimo a nivel proyección Porque puede ser el comienzo de una nueva etapa Y el contexto es maravilloso Se anotó gente de todo el valle De Villa Langostura De San Martín de los Andes De Bariloche Así que creo que esto da para mucho Y la primera edición que tengan Superando los 800 corredores Creo que van a dar muy bien las otras ediciones Por supuesto, tan buena convocatoria para la primera vez Bueno, contame, ¿algo último que quieras comentar? No, es simplemente darle las gracias a la gente de la comunidad Porque este es el lugar de ellos Y que nos hayan prestado este predio Realmente es un lujo Porque no se puede creer el contexto natural El lago Bochulau Que en montañas La verdad que estamos encantados La verdad que sí Estamos todos encantados y maravillados con este lugar Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Municipalidad de Plaza Winkel Gestión Juan Carlos Giannatazio Parra Hermanos Carnicería Di Paula El nombre de la buena carne Chapa y pintura Roberto Anta 17 años al servicio de nuestros clientes Avalando nuestra calidad y certificación en cada uno de nuestros trabajos Laboratorio de colores Cabina de pinturas Soldaduras MIG Taller de chapa y pintura Neurep Sociedad Anónima Neurep Sociedad Anónima Primero en repuestos para motores diésel o nafteros Río Negro 525 Neuquén Corralón 5 Saltos Representando calificadas marcas en la construcción Todas las tarjetas Créditos personales en el acto Corralón 5 Saltos Construyendo un futuro mejor